Otra vez, para que la gente tenga acceso a becas. Otra vez, para que los jubilados tengan un bono de alimentación porque les han negado la cesta alimentaria. Otra vez, para que los policías tengan aumento de sueldo, como se los dije, publicamente el 45% de aumento de sueldo a los 100 días cuando llegue a la gobernación del Estado. Otra vez, para que tengamos una gobernación amplia. Y otra vez, hasta que salga un candidato que se mira, pegando y venga a que rato. Por ahí lo escuché yo, hace días en la prensa, uno de esos candidatos encorbatados que llegó y dijo que era que yo traía estudiantes desde Caracas. Porque resulta que como él es un predestinado, entonces desde su cargo contaba desde allá con los estudiantes. Yo no me he metido con él, ojo. Porque lo digo aquí con sinceridad. Yo juego, no juego. Me comprometo con la unidad. Es mar.